Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, conviérteme a tu verdad. En la primera lectura de la misa de hoy leemos la historia de tres jóvenes judíos que vivieron hace más de 2.500 años y cuyos nombres son bastante particulares. Se llamaban Sidrak, Misak y Abdenago. Cuando leí los nombres me acordé de mi sobrina Coadonga, que tiene 10 años y que le gustan mucho los nombres raros. De hecho, cuando hablamos por teléfono nos solemos reír porque cada uno le dice al otro una palabra rara y el otro la tiene que deletrear para ver si la sabe escribir bien. Pues bien, estos tres jóvenes sufrieron una historia, o más bien fueron los protagonistas de una historia muy especial. Y es que ellos estaban desterrados en Babilonia junto con el resto del pueblo judío y se negaron a aceptar los dioses extranjeros que les obligaban a adorar. Y tanto es así que el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, que tiene también tela ese nombre, pues les llegó a preguntar. ¿Estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho? Si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. Y los jóvenes fueron firmes en sus convicciones, esperaban, tenían fe en Yahvé, en el dios de Israel, y se negaron a hacerlo. Y el rey, enfurecido, pues mandó que los metieran en el horno y además le pidió al verdugo que encendiera el horno en la máxima potencia. El rey se fue y a los minutos volvió, pues esperando encontrarse ya con las cenizas de estos pobres jóvenes. Y para su sorpresa lo que se encontró fue algo muy distinto. Y es que estaban todos mirando al horno, pues sin decir una palabra, porque había no tres, sino cuatro personas saltando y danzando entre las llamas. El rey se quedó muy confuso, muy sorprendido, y preguntó por qué había cuatro personas si le había mandado tres. ¿Y qué hacía que estaban danzando? ¿Por qué no estaban ya quemados y muertos? Y entonces mandó sacar, parar el horno y sacarles. Y vio como no solo eran los tres jóvenes, sino que también había un ángel que el señor les había mandado y que estaban pues danzando. Porque el señor, dios de Israel, Yahvé, había hecho ese gran milagro de salvarles del fuego. Y precisamente, pues ese milagro provocó que el rey, que era un hombre pues fiero, con un corazón obstinado, se arrepintiera de lo que había hecho, de la obligación de que adoraran a un becerro de oro y confesara al dios de Israel como el único, como el único dios. Pues ahí vemos el ejemplo de estos jóvenes, como ser fuertes en la fe, dar testimonios, obrar milagros, pues es algo muy grande. Pero es más confiar en la verdad de Dios, en aquel que es capaz de hacer milagros como este. Aquel que es capaz de hacer que el horno no queme, y que el corazón tan obstinado de un hombre, pues se derrita de amor. Esta historia que acabamos de leer, de resumir, de la primera lectura, está muy unida al evangelio que leemos hoy en la misa. Son unas palabras del señor, recogidas en el capítulo 8 del apóstol San Juan. Y son muy conocidas, sobre todo una de las primeras frases que dice el señor. Te la voy a leer. Dice Jesús, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué palabras tan impresionantes, Jesús! Probablemente las hayas escuchado ya muchas veces. Incluso, quizá, no sabías que esta última frase era de Jesús. Porque es verdad que está muy extendida. La verdad os hará libres. Quizá se utiliza en distintas campañas de publicidad, por distintas organizaciones, incluso partidos políticos, no lo sé. Pues la frase original es tuya, Jesús. Y la verdad es que es una frase muy atractiva, ¿no? Mezclar, hablar de verdad, hablar de libertad, es hablar de dos deseos profundos, que seguro que tienes en el alma y que los deseas con todas tus fuerzas. La verdad y la libertad. Es más, quizá lo único que falta, el único otro gran deseo que tienes es el amor. Y también te das cuenta que está muy conectado la verdad, la libertad, con el amor. En definitiva, con la felicidad, que es a lo que todos aspiramos. Y es que, Jesús, tú, la verdad, siempre nos centras el tiro. No tienes miedo a afrontar los temas, las cuestiones, pues, más importantes, más delicadas, que quizá hoy en día, pues, nos da un poco de vergüenza hablar de estas cosas. Y tú, directamente, pues, vas al núcleo. La verdad os hará libres. Y, además, nos dices cómo obtener la verdad. Dices que si somos discípulos tuyos, si permanecemos en tu palabra, pues, estaremos en la verdad. Me he acordado, al leer el Evangelio, de una canción de mi época adolescente, una canción de un rapero que se llama Zenit, y que se titula Verdad. De hecho, te voy a leer algunos versos, algunas estrofas de esta canción, porque creo que le podemos sacar un poco de punta. Yo no la voy a rapear. La voy a leer como si fuera más bien una poesía. Pero tú, si quieres, luego la puedes buscar en YouTube o donde quieras, y escuchar con el ritmo, incluso moviendo las manos, que seguro que tiene más gracia. Mira, dice así. La verdad no es siempre tener la razón. La verdad no es llegar a las manos en cada discusión. La verdad es conseguir una reacción con una acción. La verdad es tener en la vida una misión. La verdad es tener claras las ideas frente a tanta confusión. La verdad es subir escalón tras escalón. La verdad es corazón. La verdad es distinguir el bien y el mal en cada decisión. La verdad la sabe sólo el que sabe pedir perdón. La verdad la sabe sólo el que la sabe separar de la ficción. Son unos versos, Señor, que se le pueden sacar mucho jugo. Y quizá nosotros podríamos añadir ahora uno, que en verdad es lo que tú has dicho. Y es que la verdad es ser discípulo de Jesús. La verdad es permanecer en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en ti, Señor? Es la pregunta del millón, porque ya todos queremos vivir en verdad. Y tú nos dices que vivir en verdad es permanecer en ti. ¿Y cómo podemos permanecer en ti, Jesús? Porque claro, decirlo es fácil, es bonito. Pero luego hacerlo cada día nos damos cuenta que no es tan sencillo. Y hay muchos modos. Hay muchas maneras que seguro que tú también sabes, o si te ocurren rápidamente, puedes acudir a los sacramentos, a la Eucaristía, a la confesión. Pues tratar bien a los demás, hacer voluntariado con los más necesitados, especialmente con los más vulnerables. Y a mí se me ocurría otro que está muy relacionado con estos anteriores, uno muy pequeño, que quizá si te propones hacerlo cada día, nos proponemos, pues nos puede ayudar a permanecer en Jesús, a permanecer en su verdad. Es muy pequeño, ¿eh? No te vayas a sorprender que sea una cosa tan sencilla. Y es pedir perdón cada día a Dios. Fíjate qué cosa más pequeña. Pedirte perdón cada día, Jesús. Quizá además es algo que ya haces, pues, muchas veces. Por ejemplo, si vas a misa, al principio, cuando el sacerdote empieza a yo confieso, tú te golpeas el pecho y dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O quizá incluso tienes la costumbre, antes de meterte en la cama, de hacer unos minutos de como un pequeño examen a tu conciencia y ver las cosas, pues, que quizá no has hecho del todo bien, que podías haber hecho mejor y acabas el día, pues, pidiendo perdón al Señor y dándole gracias también por las cosas buenas. O también hay personas, por ejemplo, que a mitad de mañana, cuando se van a tomar el café y descansar un poco del trabajo, o al rezar el ángelus a mediodía, pues, hacen también un pequeño parón, unos segundos, y también, pues, piden perdón al Señor por las cosas que a lo largo de esa mañana, pues, no han hecho bien, no se han acordado de Él, no las han hecho contigo, Jesús. Cada uno lo puede hacer de la manera que quiera. Pero lo importante es acostumbrarse a hacer, acostumbrarse a levantar el corazón cada día, muchas veces, al Señor, con la mirada y decirte, Señor, perdón. Perdón, perdón porque hoy no he sido capaz de hacer y de vivir la vida que tú quieres que viva. Perdón porque en esta ocasión o con esta persona no le he mirado con los ojos con los que tú le mirarías. Perdón, Jesús, porque aquí tú me has sugerido que hiciera esta cosa de este modo, pero me ha dado pereza y he pasado y la he hecho de otro modo. Al final, son muchas veces al día las que podemos pedir perdón al Señor y Él, Jesús, se emociona. Le gusta mucho que lo hagamos. Pues podemos acabar así, Señor, pidiendo perdón cada día para dejar que tú vivas en nosotros y que la verdad permanezca siempre con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.